El padre del líder universitario Edwin Carcache dice que sólo la unidad de la oposición podrán ganarle las elecciones venideras al Frente Sandinista. La verdad es que es una lucha de todos los nicaragüenses, los que queremos un cambio democrático en nuestro país, los que queremos cambiar esta situación, ya no es insoportable estar viviendo aquí en Nicaragua, la manipulación que hay en todos los organismos gubernamentales, en toda la estructura gubernamental, y que se controlan sólo en dos personas y todos sabemos que son el presidente y la vicepresidenta. Yo creo que es el momento de que sigamos todos los nicaragüenses unidos y unidos y siempre echándole para adelante la lucha porque yo creo que Nicaragua tiene que haber un cambio y muy pronto. Yo creo que antes de actuar en elecciones hay que preparar el camino. No podemos ir a elecciones con un Consejo Supremo Electoral como está, lleno de gente partidaria del Frente Sandinista. Nosotros tenemos que haber, tiene que haber ese cambio de la estructura en los cambios intermedios que son los que manejan toda esa situación. A ver esos cambios, ya viene la oposición, los unimos todos y podríamos ir a unas elecciones. Don Edwin Carcacha indicó que los familiares de presos políticos deben de mantenerse firme hasta haber liberado a los manifestantes. Fueron nueve meses, diez días, muy horribles, que estuvo secuestrado Edwin Carcacha. Entonces, pues hacerle el llamado a los padres que sigan denunciando, que no tengan miedo, que sigamos denunciando porque solo nuestras denuncias nos van a llevar a la libertad. Y yo creo que necesitamos todo. Así como fue un éxito el ablatón, así tenemos que estar todos los nicaragüenses unidos. Unidos siempre en una sola posición, que es el cambio de gobierno. El gobierno siempre va a apelar a dividir, el gobierno siempre va a tirar una estructura de cómo dividir, hablar de uno, hablar de otro, para que haya conflicto entre la oposición. Y la oposición tiene que pensar muy bien, razonar, de que lo que queremos es un cambio estructural ahorita, cambiar este gobierno y posteriormente que venga el mejor. Noticias 12, Armando Amaya.